hola qué tal cómo están una vez más vivo presente en este vídeo compartiéndoles cómo realizar estas rosas eternas de listón completamente la verdad es que se miran muy padres muy bonitas y pues espero les gusten por aquí les estaré dejando mis redes sociales como facebook e instagram me encuentran como érica así que aquí les muestro miren este es un detalle muy bonito para regalarlo en cualquier ocasión así que aquí les muestro el listón que estaré ocupando aquí les dejo también las medidas de ancho y de largo lo que ustedes necesitan saber para que así no les quede duda voy a utilizar una tarjeta que es la medida perfecta también voy a estar utilizando estos palitos de brochetas también voy a estar colocándolo en el listón vamos a dar 12 vueltas es es que vamos a necesitar si estos pétalos pues únicamente agregarle más en mi caso yo solamente voy a estar utilizando 12 pétalos para cada rosa vamos a girar así sucesivamente hasta llegar a los 12 pétalos oa los pétalos que ustedes crean necesario ahí voy a parar y ahora si nos tiene que quedar pueden sacar la tarjeta antes o pueden dejarla así como yo lo estoy haciendo y es depende cómo ustedes se acomoden pero bueno esa es una de las maneras aquí ya tenemos nuestros pedazos vamos a doblar acá yo lo voy a hacer con esta vela créanme que es más práctico que tener un encendedor en tus manos o con silicona caliente ya que te queda muy grueso así que es mejor hacerlo de esta manera porque si no nos queda muy grueso al momento de unir también todos los pétalos es más trabajo y pues queda más grueso lo que es ese pétalo así que de la manera en que yo lo hago es haciéndolo con esta vela y así de esa manera me quedan muy bien no se te despegan ya que si los haces con encendedor es muy poca la flama que das y se te pueden despegar así que esta manera para mí es muy práctica con esta vela tú lo quemas y se pegan pues ambos este las dos telas así que bueno únicamente doblamos como ven así como lo estoy haciendo y únicamente lo pasamos en lo caliente y pegamos no pasa nada no te quemas no nada pero si hay que tener mucho cuidado únicamente en hacer pues estas estos pétalos ahora voy a doblar este pedazo hacia adentro como ven ahí como lo estoy haciendo únicamente otra vez lo pegamos a la a la flama de la vela y así es como lo pegamos miren aquí les muestro una vez más doblamos y ahora sí ya que lo tenemos listo en esa parte pegamos acá y presionamos nuevamente doblamos de la esquina así a la parte que estuvimos pegando y nuevamente pegamos a la flama y presionamos hacemos el mismo procedimiento del siguiente lado y listo miren qué padre qué bien te queda la verdad es que están muy muy padres estos pétalos quedan muy bien y no te quedan muy gruesos aquí tenemos ya todos los pétalos que estuvimos haciendo vamos a acomodarlos y a pegarlos con silicona caliente de este lado vamos a pegar así sucesivamente hasta llegar hasta los 12 pétalos vamos a acomodarlos muy bien vamos a tratar de irnos rectos para que no nos queden así tan ovalada y de esa manera nos pueda quedar recto pues lo que más podamos lo que es el armazón de estas rosas eternas la verdad es que están muy muy padres y como les dije es muy especial para cualquier ocasión son muy prácticas y las podemos este realizar para cualquier detalle así que aquí únicamente vamos a hacer el mismo pasito hasta llegar al final de todos los pétalos y y Gracias por ver el video. Y bueno amigos así es como nos ha quedado, miren voy a voltear del otro lado para que así empezamos a colocar silicona caliente en el principio. Vamos a colocar nuestro palito y ahora sí vamos a tratar de acomodarlo y de pegarlo así de esta manera para que así nos pueda quedar ya listo para empezar a enrollar lo que sería pues la rosa. Vamos a colocar silicona caliente en esta parte y vamos a enrollar, miren así como lo estoy haciendo vamos a enrollar únicamente, vamos a enrollar y únicamente enrollar todo lo que es nuestra rosa para que así nos quede ya formadito lo que es esta flor. Y así sucesivamente vamos a ir colocando silicona caliente en todo el rededor para que así ya nos quede esta linda y bella rosa. La verdad es que se ven bien padres y este color me gusta muchísimo, un color azul para cualquier detalle como les digo se ven muy muy padres, me encantan como es que se miran. Vamos a hacer lo mismo colocando silicona caliente hasta llegar al final de nuestra rosa para que así ya nos quede lista y preparada esta rosa para que así ya esté como nosotros la queremos. Así que como les dije miren así quedó, si ustedes quieren colocarle más pétalos ya es depende de lo que ustedes quieran pero así es como quedó. Vamos a colocarles estos diamantes, esto es opcional si se los quieren colocar en el centro se lo pueden colocar, si no no es necesario es opcional como les digo. Pero la verdad hace que se mire muy muy bonita nuestra rosa y que se mire mucho más hermosa, así que miren así quedó, espero les guste. Así que aquí ya tengo este cono en el cual voy a estar colocando las rosas, es un lindo detalle para regalar así que pues espero les guste. Aquí voy a estarle colocando este listón a este cono para que combine un poco mejor, así que miren que padre se ve, la verdad es que me encantó como es que se ve. El resultado la verdad me gustó muchísimo, espero a ustedes también les guste y pues miren así quedaron, como ven aquí están sin el diamante y la verdad es que también se miran muy muy bien sin colocarles el diamante. Y pues la verdad es que a mí me gustaron muchísimo, por acá ya les muestro cómo se ven con el diamante y pues así están, miren que bonitas se ven, la verdad es que me gustaron mucho. Y pues bueno de mi parte ha sido todo, me despido, nos vemos en un próximo video.